Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Y ya es tu encuentro hacia el año 10.000. ¡Sopla la vela! No se puede soplar. No se puede estar prohibido soplar la vela. ¡Ah, el liceo, el liceo! No se puede soplar porque hay que haber contagio. O la COVID. Mamá, mamá. ¡Mía! ¡Grabajo! ¡Oh, sorprendió! ¡No, Mía! ¡Mía! ¡Mía! No, ya no soples. No se puede soplar porque estamos en él. No se ve así. No es que esas son las... ¡Ay, lo que sé! ¡Ay, mamá, te vas a quemar! Y apagas. Claro. ¡Nos vemos en el vídeo! Lo vemos en el vídeo. ¡Ay, amén! Gracias.